Contratia Cultural Viva y Sienta la Calle, celebración del Mes de los Jóvenes, 30 de septiembre a partir de las 6 pm, Las Aventuras de Batitu Punto de Partida Agrupación Teatral, Ñame Ñame Chicho en el Payaso, Grupo Regaeto en los nuevos elementos Sebastián Zuluaga y Sebastián Quintana, Imaginario Colectivo Jorge Cardona, Abracadabra en el fondo del mar La Loca Compañía, Chirimia Casa de la Cultura, El Señor del Tango Héctor Iván Quintero, D.J. en vivo, Exposición Artística Leónel Valderrama Boleros y más Óscar Mauricio, además disfruta de actividades como, pinturas a muchas manos, plastilina elaboración de pulseras juegos tradicionales, ajedrez dama sapo domino, evento apoyado por el Ministerio de Cultura Programa Nacional de Concertación Cultural, Ministerio de Cultura, Casa de la Cultura, Alcaldía de Chinchina.